¿Sabrías decirme qué bandera tiene una Biblia en su escudo? ¿Quién sabe? Pues sí, es República Dominicana. La bandera dominicana es la única en el mundo que tiene una Biblia en su escudo. La Biblia está abierta en el pasaje de Juan 8,32 que dice Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo refleja el anhelo de libertad de los dominicanos que lucharon por su independencia de España, Haití y Francia. La Biblia además también simboliza la fe cristiana de la mayoría de los dominicanos que creen que Dios los protege y los bendice.